¡Qué gusto! ¡Qué lindo tenerte! Estoy muy contenta en estar aquí porque te oí decir que la locura es contagiosa y ya se me pegó. Sí, ¿verdad? Y uno, yo creo que... ¿Sabés que yo hablé con mucha gente en lechos de muerte, o a veces así en una sala de cuidado intensivo? Le digo, ¿de qué se arrepiente? De todo lo que no hice por miedo al que dirán. Entonces creo que uno tiene que ser loco, no importarle el que dirán a la gente, ¿no es cierto? Vale. Y vale disfrutar y disfrutar a full. Bueno, ¿sabés de dónde? De todo, ahora la van a ver en un demo reel que esta mujer ha hecho de todo. Lo más reciente es la voz de Abuelita en Coco, la que se acaba de estrenar en la gran... Ahí está. La abuelita de la última película de Pixar. La voz de la abuelita, ¿no es cierto? De Coco de Disney. Y también hiciste muchas voces. La voz de Ginger en Ginger y Fred de Federico Fellini. La voz en español de La Gárgola, del jorobado de Notre Dame, de Disney. Entre otras cosas. Pero eso es el doblaje que hace ya sus ratitos libres. Sí. ¿No es cierto? Exactamente. ¿Y comenzaste a qué edad? Comencé como bailarina primero en San Antonio, donde nací. Bailando, hice un debut bailando en la ópera Carmen. En Carmen. Sí, en Carmen. ¿Y ahí te vieron? No, mis padres me vieron y no estaban muy contentos de que yo estaba pensando en tener una vida en las artes, y eso sobre todo en música. Ajá. Pero no fue hasta después que yo seguí estudiando y después empecé a cantar en Las Vegas. Y después de trabajar en Europa, en Australia, en Nueva Zelandia, en Caracas, y siete hoteles en Las Vegas, regresando de Australia aquí a Los Ángeles, nosotros, yo, empecé a dedicarme a la actuación. Al cine. Al cine. Y vaya que entraste por la puerta grande. Ahora voy a contar. Yo, hay varias de las películas en las que participas, ahí estamos viendo en pantalla. Pero yo veí muchas veces, muchas veces, porque me encanta Robert Duvall, vi El Apóstol, ¿no es cierto? Sí. Que este hombre hace de un predicador, que se mete en problemas. Bueno, la película es icónica, y yo tengo un traductor para mis conferencias que no solo traduce, sino interpreta. Lo que yo hago, él lo hace, y es como ver un alter ego ahí. Así es. ¿No es cierto? Yo recuerdo que cuando conocí a mi traductor, mi querido Michael, dije, me hace acordar a la traductora de Robert Duvall en La Prédica, que el tipo hace ahí en la carpa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que lo vamos a ver ahora en el Demo Reel. A ver si ustedes se acuerdan de esta escena. Quiero decir antes que a mí no se me escribió ni una palabra, no tuvimos ni un ensayo, se me echó encima la escena, la grabamos, y Duvall era el director. Claro, él mismo dirigió la película. Él dijo, no toquen ni un pedacito, that's a take. ¿Fuiste a Buenos Aires después? Sí, todavía. ¿Saben por qué le pregunto si fue a Buenos Aires? Porque ahí Duvall te lleva a hacer assassination tango. That's right. Sí, que se rodó en Buenos Aires. Yo también la he visto muchísimo la película y creo que ahí conecta. Yo creo que un tipo como Duvall te ve haciendo esto, como vamos a ver ahora, entre todas las actuaciones, y sí, te tiene que contratar vitalicia, mínimo, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a ver, de Morlina entonces está René Víctor, ecléctica, única, brillante, talentosa. Adelante. Ma'am, I assure you that we will do everything we can to find the people. No, you won't. You won't do anything. My son, Dante's father, was shot to death 22 years ago, and you people never found his killer. And my other son was murdered seven years later, and nothing happened. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 papá. No, no. ¿Cómo se quiere de ganas? ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible, mi cielo. No fear no evil. No le tendré miedo al peligro. Because I'm walking with Jesus. Porque camino con Jesucristo. I walk with Jesus. Camino con Jesucristo. I talk with Jesus. I walk with Jesus. I shout with Jesus. Cristo con Jesucristo. I walk with Jesus. I stalk with Jesus. We stalk on the devil. We stalk on the diablo. I'm going to walk with him, stalk with him. Come on, somebody give me a baby. Would you please do the dishes? Machine is broke. I know that. That's why I'd like you to do the dishes. Oh, no. What do you mean now? Makes my hands crack. You need to get the machine fixed. Maybe I need to get a new housekeeper. Maybe you have too much love and trust for me to ever let me go. Muy bien. Esa es una señora mucama que está segura de quién es ella y la tienen que valorar. No se va a arruinar las uñas. Muy bien. Cuéntame, René, cuando te ves así, no sé, actuando, haciendo tantas cosas, tan comediante, porque hacer reír es más difícil que hacer llorar. O sí. Mucho más, ¿no? Claro que sí. ¿Te reconoces cuando te ves en la pantalla o no? ¿Te ves como otra persona? Bueno, me veo como otra persona y me veo como yo, pero sé que el rol es lo más importante para mí y yo soy lo que se llama en inglés a character actress. Claro. Sí. Entonces, yo estoy dispuesta a aceptar cualquier rol, especialmente si es interesante. Claro. Únicamente si es interesante. debo corregir eso. Y eso es lo que veo. Veo el rol y veo toques de René, pero no mucho porque me transforma en otra persona. Y así debe ser. Y eres como la gran mayoría de los actores o actrices que cuando están en familia suelen ser sin prospecto, introspectivo, o no, eres el alma de la fiesta, cantando, haciendo esas cosas. Digo, en la vida privada. En la vida privada soy la payasa de la familia. ¡Qué lindo! Bueno, con mi familia. No, pero yo me atrevo a decir que si estamos, yo estoy en tu mesa, estamos en Kivin, Navidad, te digo, René, canta un poquito Valentina, a capela. Valentina, 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 yo te quisiera decir, dicen que por tus amores la vida me han de quitar. Valentina, Valentina, hincado estoy a tus pies, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Qué lindo! ¡Aprendan, pajarones, aprendan! ¿Te gusta el teatro mucho? Sí me gusta. Sí, porque te veo mucho histrionismo, así de ampulosa. Esa ampulación es que pasaste por las tablas alguna vez. ¿No? Varias veces, sí. Sí. En My Visits with MGM, mis visitas con Marta, Marta la abuela, ajá, y también Nuestra Señora de la Tortilla, basada en un supuesto milagro que sucedió en el Estado de Nuevo México, donde una señora al hacer sus tortillas vio la imagen y entonces un escritor cubano escribió una obra que le llamó Nuestra Señora de la Tortilla. ¿Y hiciste eso en teatro? Ajá, sí. Yo creo que debería ser una materia obligatoria que los actores o actrices de cine, televisión, pasaran por el teatro una vez. Estoy de acuerdo, Mínimo. Estoy de acuerdo. Mínimo. Es como los de televisión que, por ejemplo, tenemos que pasar por radio. El que pasó por radio rellena bache, no se queda nunca sin hablar, porque el que está en radio no hay imagen, hay que seguir hablando hasta pensar qué hago. Exacto, exacto. Y el teatro te da eso. Cantame, Valentina. Acá han venido actrices de cine que nunca hicieron teatro, que están todos chiquititos así. Sí, ya, ya. Entonces, yo creo que el teatro te da esa carta para afuera, ¿no? Sí, porque sales tú, en teatro sales y esperas que traigas dos alitas atrás porque vas a estar ahí solita. Nadie te va a ayudar, nadie te va a dar la línea. Te equivocas, inventa. Inventa. ¿Te pasó, por ejemplo, que el que está enfrente se olvida la letra y tienes que darle el pie y no te da el pie y tienes que seguir actuando y tapando todo? A mí no, pero a otras sí y yo les ayudé. Claro. porque, ¿qué voy a hacer? Hay que sacar la obra adelante. Sí, hay que empujar. El show debe seguir. Sí, y eso es lo más hermoso de teatro y estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, te da una gimnasia, una rapidez mental y yo enseguida me doy cuenta quién estuvo en teatro. Fan de Pablo Neruda, ¿no es cierto? El poeta más divino para mí. Bueno, quiero decirte otro, te lo han dicho muchas veces, que no te habrán dicho, pero otro halago, también yo noto cuando un entrevistado ha tenido una dieta de lectura en su vida, ¿qué has leído? Se nota, ¿qué has leído? Hay gente que no lee más del guión que le dan. Es cierto, es cierto y muchas veces lamento no tener el tiempo de estar más con un libro. ¿Te gusta el libro físico así, el libro que puedes oler así o eres de leer en el iPad? No, 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 no. ¡El libro es libro! No, no. Soy, 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 soy antiguo. Me gustan los libros y me gusta el teléfono y me gusta la voz humana. Ah, perfecto, sí. Y mirarse a los ojos, ¿no es cierto? Y sí, y textos. Sí, verdad, verdad. Supongo que no te habrán conquistado el corazón con un emoticón, con una frasecita. Habrán tenido que mirarte a los ojos y decirte algo que te conmoviera. Una mujer que tiene la prosa, la poesía, el teatro, la preparación académica no se le llega con tres cursilerías. Pues Dante... Mirá que delicado para preguntarte. esa pregunta está media como que va por aquí y va por allá. Pero quiere llegar al corazón, quiere llegar. Yo digo que cuando dijiste te han visto directamente a los ojos. ¿Te han mirado a los ojos? Sí, me han mirado bastante. ¿Sí? Muchas veces. Muchas veces. Y alguien, hasta que llega esa persona y se te mueve el piso, ¿verdad? Sí. Sí. Me ha sucedido. Sí, también. ¿Crees que estar enamorada ayuda al histrionismo, ayuda a fluir o no? ¿O te ponen off? ¿Es tu mejor estado o no es tu mejor estado? Oh, no, es mi mejor estado. ¿Sí? Yo no hablo solo del amor romántico, puede ser el amor de los hijos, el amor, el amor. ¿El amor te pone en un estado anímico bueno? Los dos amores más grandes de mi vida son mis hijas. Ok. Y tengo una relación envidiable con ellas. Fluida. Sí. Sí. ¿Te cuentan cosas? Por ejemplo, yo te digo porque si fueras mi tía, si fueras una pariente mío, me da como contarte cosas. Una mujer que te canta Valentina en un programa así de la nada, digo, esta mujer le puedo contar, está medio loca como yo le puedo contar cualquier cosa. Sí. Vienen las hijas y te dicen, mira, me enamoré, me separé, me rompió en el corazón, mira, ¿te cuentan todo? Me cuentan todo. Me cuentan todo mis hijas. Todo. Mis hijas me cuentan todo. Somos muy, muy acercadas, nos queremos... Muy amafiadas. Muy, muy amafiadas. Sí, me gusta esa palabra mucho, Dante. Muy amafiada con la hija, ¿no es cierto? Sí, con las dos. me toca a mi hija, te mato, viene de la mafia. Recibiste el premio como mejor actriz por la actuación protagónica en el film indio Libertad, ¿no es cierto? Sí. En el festival de cine de Napa Valley. Sí. ¿Cómo se gana un premio en el cine indio? No, 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 no dudo de tu talento, digo, hay que ganar, eres una etnia, una cultura diferente. Napa Valley está en las afueras de San Francisco y es un área muy sofisticada donde está una de las casas más grandes de vino. Sí. Pero esa película fue realmente a nueve festivales, incluso Milán, en Italia. y lograste una de tus mejores performances allí. Sí, es mi rol favorito porque es una historia basada en una historia real. El director escribió la obra sobre la vida de su madre y le prometió que antes de que muriera él le iba a cumplir a ella con la película de su vida que tuvo 17 hijos. Y de eso se trata la película. Increíble. Increíble. Con 17 hijos que haya tenido tiempo para hacer una película me parece ya un milagro. Sí, verdad que sí. Más que la tortilla. Más que la tortilla. Escucha, René, yo creo mucho que debes tener una óptica, un análisis de lo que es la industria hoy comparado a cuando comenzaste de mucho más jovencita. ¿No sientes a veces como que ahora la inmediatez de las redes sociales? ¿Cualquiera salta a la popularidad con mucho menos talento y esfuerzo del que te costó a ti? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿No sientes como que ahora una se opera un seno, se pone dos pompas y ya está exportada de revista? Sí, te sigo, te sigo. Y estoy de acuerdo contigo y en el tiempo mío cuando yo empecé no era tan artificial y tenías que trabajar más duro. Más duro. Sí, más duro y dedicarte mucho más de una manera más seria. Ajá. Y en esos tiempos una nariz artificial era mucho, pero ahora... No, ahora capaz que la nariz es lo único natural que tiene. Tú fuiste el que lo dijiste y yo no. Ahora, primero me encantó conocerte. Eres genial. Eres brillante. Tienes una luz especial, una energía, unas ganas de vivir, un ángel. Tienes ángel. Gracias. Y eso es algo que no se gana en una academia ni se logra con un Oscar. Eso se viene de nacimiento y lo tienes. Eres maravillosa. Pero te quiero que me despidas con esto. Hay del otro lado una actriz jovencita que dice me dicen no en los castings, no logro y tengo talento ¿cuál es el único consejo que le darías a alguien que quiere llegar a lo mínimo a lo que llegaste? El estudio. Hay que estudiar porque el talento allá afuera la competición es horrorosa y hay mucha gente con talento. Así es que yo siempre doy el consejo si les interesa la actuación estudien, busquen el mejor maestro y vean todas las películas buenas y observen la actuación de una actriz o de un actor que sabe lo que está haciendo. Nunca dejen de ser autodidacta. Muy bien. René, lejos de ser Neruda, te voy a regalar un humilde libro de uno de los que escribí para que lo leas en algún momento lo que te prometo. Así como el libro de Neruda tiene algo igual que Neruda. El mismo olor al libro, así. El mismo olor. Los voy a poner a los dos juntos. Neruda, pero te voy a poner a ti encima. Primero, obviamente. Tata. Tata.